lo que yo lo puedo hacer aquel cariño como si las dos como arriba bueno ponme líquido a todos tu sabes como siempre hay mas recetas Tengo una idea con un video de música que me ha quedado. Tengo una idea muy durísima si lo vas, bro. Hermano, tú imaginas una mansión blanca, bro. Que yo salgo con una combiocilla en puesta, que sea, y... ¿Me entiendes? Duro, ¿no? Sí, como que me combina el jacket con el pantalón. Y con la yo está en uno, Dios, hermano. ¿Qué tú crees de eso, bro? Yo, como de chita grande. Hell yeah, bro. No, y no solo eso, también es que hiciera también una escena como que en Miami con un carro o algo así. Como metido en un warehouse, con un carro, una silla. Yo. Bueno, brother. No, no, no. ¿Tú sabes por qué? Porque como quiero hacer el tema acerca de, ¿me entiendes? Esa, del Dior. Porque yo quisiera tener un gusto jado hacia alrededor de mí. ¿Me entiendes? Es el Dior. Es el Dior. Es el Dior. No, ¿me entiendes? Es lo que quiero hacer. Yo, pero... Está bacana la idea. Y... ¿Cómo que se va yo en el tema? Mi hermano, el tema se va a llamar... Dior. Y... 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 A que vuelo, mmm, a Dior, a Dior, eh, el carro lo ponemos en sport, boom, boom, eh, se quedó juquea con el menor, el menor, eh, dice que le gusta mi olor, mi olor, eh, a que vuelo, mmm, a Dior, a Dior, eh, el carro lo ponemos en sport, boom, boom, eh, se quedó juquea con el menor. Tira, 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 let's go.